Gente de YouTube, hoy criticaremos a las picas como Jaoyasu es una tía que come mierda de burro ciflada Yo soy el fan número uno de Jumbo 2045 Soy el fan número uno, me encanta el Jumbo 2045 Si decís que Jaoyasu es una caca, os mataré Lo que es una caca, caca Cagón, es toda mi familia Porque es una pica Bueno, eso es todo gente de YouTube Baja guacho, baja cagón, baja cagón, baja Baja hasta abajo del video para poder darle un buen like Y así hacer que este negro candomberro siga haciendo más videos Espero que les haya gustado Y adiós